Saludos amigos, están viendo el molino de viento Belvedere, ubicado en el barrio Palmas del municipio de Arroyo. El molino perteneció al periodo histórico del siglo XVII al XX. Era parte de la hacienda Belvedere. La misma contaba con 172 cuerdas, de las cuales 115 estaban sembradas de caña. Sus aberturas son de forma abovedada y bordeadas con ladrillos y piedras talladas. En la parte alta se pueden notar unas huellas y orificios indicativo de que tuvo un piso de madera. El molino fue construido con mampostería, ladrillos, piedras, corales y holgamasa. El molino es de forma cónico truncado. Tiene una rampa de acceso en tierra. El molino tiene una altura de 35 pies. En su base tiene un diámetro de 25 pies y sus muros construidos en mampostería presenta un espesor de cuatro pies de ancho. El molino Belvedere utilizó vapor posiblemente para 1880 y 1898. Según los arqueólogos, se trata de la torre de molino mejor conservada e inalterada en todo Puerto Rico. Lamentablemente, su condición actual es de abandono. Se recomienda que se le debe instalar una placa con información sobre la historia del molino y de la hacienda Belvedere para beneficio de los visitantes. Si les gustó el video, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para las notificaciones de futuros videos como este. Gracias por ver el video.